Bienvenidos a la Criminoteca. En esta ocasión, nos adentraremos en la fascinante historia de Margaret Allen, una figura singular y controvertida del mundo criminal. Clasificada como asesina, Margaret desafió las normas sociales y de género de su época al considerarse a sí misma un hombre travesti. Su vida y acciones nos llevarán a explorar los oscuros recovecos de la mente humana y los misteriosos motivos detrás de sus crímenes. Margaret Allen, también conocida como Bill, trabajaba como conductora de autobús local en Rautenstall, Blancasire, Inglaterra. Sin embargo, su vida dio un giro trágico el 28 de agosto de 1948, cuando cometió un brutal asesinato con un martillo. Su víctima fue Nancy Ellen Chadwick, una vecina anciana con quien las relaciones eran tensas y problemáticas. En este vídeo, exploraremos los detalles del crimen, el contexto social en el que se desarrolló y el enigmático estado mental de Margaret Allen en el momento del asesinato. Acompáñenos mientras descubrimos los hechos que llevaron a su arresto apenas tres días después del homicidio y cómo enfrentó la justicia, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en Gran Bretaña en 12 años. El caso de Margaret Allen sigue intrigando a los expertos debido a su psicología única y sus afirmaciones sobre buscar un cambio de género. Era una mente atormentada por su identidad o había motivos más oscuros ocultos tras su comportamiento. Adéntrate con nosotros en esta inquietante historia y desentraña los misterios que rodean a esta singular asesina. Prepárate para un viaje por los rincones más oscuros de la mente humana en la criminoteca. Clasificación, asesino Características, travesti que se consideraba hombre Número de víctimas, 1 Fecha del asesinato, 28 de agosto de 1948 Fecha de arresto, 3 días después Fecha de nacimiento, 1906 Perfil de víctima, Nancy Ellen Chadwick, de 68 años Método de asesinato, golpear con un martillo Ubicación, Rautenstahl, Blancasire, England, Reino Unido Estado, ejecutado en la horca en la prisión de Strain-Juays el 12 de enero de 1949 Margaret Allen de Rautenstahl era una lesbiana que vestía ropa de hombre y prefería que la llamaran Bill Trabajaba como conductora de autobús local El 28 de agosto de 1948 mató a martillazos a Nancy Ellen Chadwick La señora Chadwick era una vecina anciana que había venido a pedir prestada una taza de azúcar Aparentemente, los vecinos nunca habían disfrutado de la mejor de las relaciones y Allen la encontraba extremadamente irritante Allen le confesó a la policía que estaba, en uno de mis estados de ánimo divertidos Fue condenada tras un breve juicio celebrado el 8 de diciembre de 1948 Y ahorcada el 12 de enero de 1949 por el verdugo público Albert Pierre Puy La primera ejecución de una mujer en Gran Bretaña en 12 años y la tercera en la prisión de Strain-Juays Margaret Allen, 1906 a 12 de enero de 1949 Fue una asesina travesti que se consideraba un hombre Atacó brutalmente a un excéntrico local que era considerado un avaro No se ha determinado un motivo claro para este crimen Allen era el vigésimo de 22 hijos y desde temprana edad prefirió las hazañas y actividades estereotipadas de los hombres Se vistió como un hombre y realizó tareas que generalmente estaban reservadas para los hombres Debido a la fuerza y la resistencia necesarias para realizarlas Su caso sigue despertando interés debido a la psicología de Margaret Allen Afirmó haberse internado en el hospital para que le realizaran un procedimiento delicado A fin de convertirla biológicamente en un hombre Esta afirmación ha sido cuestionada debido al hecho de que en 1935 Se consideraba muy poco probable que se pudiera encontrar un cirujano que realizara tal procedimiento El 29 de agosto de 1948, Nancy Chadwick, una anciana viuda cascarrabias Fue encontrada muerta en la calle frente a la casa de Margaret Allen en Manchester La anciana había sido golpeada con la punta de un martillo de carbón Las manchas de sangre condujeron a la casa de Margaret Allen y la policía sospechó de ella desde el principio Hablaba mucho con los reporteros y los clientes en su pub local cada vez que se planteaba el tema del asesinato También fue la primera en señalar la bolsa de compras de la S.R.A. Chadwick flotando en el río Hidwell que corría detrás de la casa La policía, sin embargo, estaba jugando un juego de espera Bill Allen, como prefería ser conocida la lesbiana de 42 años, no sabía cuándo cerrar la boca y, tras varias pintas en su local Se jactaba de ser la última persona en ver con vida a la víctima También hizo saber que la Sra. Chadwick llevaba una en agua con un bolsillo oculto cosido en ella La policía la visitó el 1 de septiembre y rápidamente confesó que estaba de un humor extraño El juicio de Allen, en el que apareció vestida con ropa de hombre, solo duró 5 horas y el jurado tardó solo 15 minutos en encontrarla culpable Se elevó una petición para tratar de salvarla, pero solo había 162 firmas y fue ahorcada en la prisión de Strangeways el 12 de enero de 1949 por Albert Pierre-Repuint El asesinato de Nancy Chadwick en 1948 interesa a muchos criminólogos Que llevó a su asesino a terminar brutalmente con su vida Era codicia, ira incontrolable, o un trastorno mental Quizás todos estos factores contribuyeron al crimen Algunos autores han descrito el asesinato como sin sentido y sin motivo Otros sugieren que la Sra. Chadwick fue asesinada por Capricho y lo ven como un enigma desconcertante El trabajo de una persona inestable y errática que está más allá de la evaluación racional Margaret Allen, su asesina, era una persona con problemas y confusión de género En tiempos más modernos, se la habría visto como una transexual y podría haber buscado la ayuda adecuada para sus problemas Pero Allen nació en 1906, era parte de una inmensa familia de clase trabajadora La vigésima hija de 22 hijos, y vivió en una época en la que las personas como ella no eran comprendidas Desde temprana edad, negó su propia feminidad y se esforzó por actuar de manera masculina Allen prefería la compañía de trabajadores masculinos corpulentos en su ciudad natal Rautenstall, en Lancashire, Inglaterra Y asumió trabajos que generalmente se dan a los hombres Carbo Carbón, reparó casas y se convirtió en conductora de autobús Desafortunadamente, su deseo de adoptar rasgos masculinos la llevó a maldecir, actuar agresivamente y recurrir a la violencia física La empresa de autobuses la despidió por maltratar a los pasajeros Los clientes que no se sentaban lo suficientemente rápido eran propensos a ser agredidos verbalmente, empujados y esposados En 1935, Allen afirmó que había ingresado en un hospital para lo que describió como una operación delicada Más tarde, sugirió que el propósito de este procedimiento había sido cambiarla de mujer a hombre Parece probable que Allen estuviera mintiendo, o al menos exagerando, sobre la naturaleza del trato que recibió Tal vez deseaba tan desesperadamente cambiar su género, y ser aceptada como hombre Que buscó convencerse a sí misma y barra ue y otros de que había sido alterada físicamente Cualesquiera que fueran los hechos reales del asunto Después de afirmar que ella había tenido la operación Allen no fingió sobre su cambio de rol sexual Se hacía llamar Bill, se cortó el pelo, se vistió con ropa masculina y bebió en bares, bares, y clubes de hombres trabajadores No tenía amigas excepto la SRA Annie E. Cook Aparentemente, Allen vio a esta dama como una novia potencial Pero su relación se estancó cuando Allen se llevó a la SRA Cook de vacaciones y le pidió tener sexo con ella La ofendida SRA Cook se negó y dejó en claro que no tenía ningún interés en Allen como amante En 1943, cuando murió su madre, Allen se vio gravemente afectada y se retiró aún más de las actividades sociales normales Su hábito de fumar se volvió excesivo, no comía adecuadamente, se permitía despeinarse y pasaba por episodios de depresión sombría Allen invirtió sus ahorros en la compra de un edificio en ruinas que una vez sirvió como cuartel general de policía de Rautenstall Ubicado en la calle principal de la ciudad, Bakú Proud Vivía sola y, según la SRA Cook, trató de suicidarse al menos en una ocasión con gas En el Reino Unido, como recordarán muchos lectores británicos, el gas natural generalmente no reemplazó al gas de carbón Que es altamente tóxico, como combustible para cocinar barra calentar hasta la década de 1970 El 28 de agosto de 1948, la viuda de 68 años, la SRA Nancy Ellen Chadwick, una desagradable excéntrica local, llamó a la puerta de Allen Aunque evidentemente no era pobre, Chadwick, que era conocida por llevar grandes sumas de dinero en una bolsa Era una avara que prefería robar a los demás antes que gastar su propio dinero Al día siguiente, el cuerpo de Chadwick fue encontrado en el camino frente a la casa de Allen Su cabeza había sido golpeada Al principio se sospechó que ella era una víctima de golpe y fuga Pero la policía determinó posteriormente que sus heridas habían sido provocadas por la punta de un martillo carbonero El implemento evidentemente había sido cubierto con cenizas Se llamó a los detectives de Scotland Yard Su tarea fue relativamente fácil gracias a un rastro de sangre que podía seguirse desde el lugar donde se encontró el cadáver hasta la residencia de Allen Allen persiguió descaradamente los pasos de los investigadores, mirándolos durante largos periodos mientras inspeccionaban el área En un momento, corrió hacia un detective, tiró de su manga y señaló el cercano río Iruel, declarando Mientras la policía ahondaba con tranquila deliberación, Margaret Allen, quizás demasiado confiada por su enfoque metódico y con la intención de ser el centro de atención Irrumpió en el pub local y declaró, fui la última persona en ver a la anciana Durante dos días volvió al bar para beber cerveza negra y compartir sus opiniones sobre el crimen con otros bebedores y periodistas cada vez más curiosos Fue una vieja tonta al sentarse en un banco al borde de la carretera contando su dinero, declaró Allen de manera reveladora a sus oyentes También hizo saber que la víctima llevaba una en agua con un bolsillo oculto Cuando la policía llamó a su casa el 1 de septiembre de 1948, notaron manchas de sangre en una pared interior cerca de la entrada Una breve búsqueda en el edificio arrojó pruebas suficientes para condenar a Allen por el asesinato de Chadwick Había más marcas de sangre en el sótano, los investigadores compararon cabellos de la cabeza de la víctima con la ropa de Allen y descubrieron varios efectos pertenecientes a Chadwick Solo faltaba que Allen confesara Cuando fue acusada formalmente, Margaret Allen admitió haber matado a la anciana Estaba de un humor extraño, ella parecía insistir en entrar, a la casa Simplemente miré alrededor y vi un martillo en la cocina, en el momento en que la golpeé, me dio un grito y eso pareció hacerme sobresaltar más y la golpeé unas cuantas veces, no sé cuántas Ella no dio otra explicación. En su juicio, que apenas duró cinco horas, vestía ropa masculina, a pesar de los intentos de su abogado de demostrar que estaba loca, Allen fue declarado culpable y condenado a muerte Su amiga, la SRA Cook, creó una petición para solicitar una conmutación, pero solo 162 personas, de la población de la ciudad de casi 30,000, la firmaron En la celda de los condenados, Margaret Allen fue beligerante y discutidora hasta el final Se quejó de la falta de comodidades que brinda la prisión y cuando le trajeron su última comida, había pedido un plato de huevos revueltos, pateó la bandeja, desparramó la comida y comentó Al menos nadie más disfrutará esa comida Los ahorcamientos británicos solían ser asuntos increíblemente rápidos Se consideró un acto de misericordia ser lo más rápido posible, aunque, durante muchos años, las ejecuciones en Escocia tomaban bastante más tiempo porque las regulaciones al norte de la frontera requerían que se leyera la sentencia al condenado de antemano Aún así, por lo general había tiempo para que el prisionero pronunciara algunas palabras En el año de 1949, Margaret Allen no expresó ningún remordimiento y fue al patíbulo en la Cámara de Ejecución sin hacer ninguna declaración final Y así concluye este intrigante caso en la Criminoteca Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en la vida de Margaret Allen y su impactante historia criminal Estoy encantado de ver cómo la Criminoteca está atrapando el interés de nuestra audiencia, y quiero agradecerles a todos por su apoyo y entusiasmo Si te ha gustado este contenido y quieres seguir descubriendo más casos fascinantes, asegúrate de darle un pulgar arriba a este vídeo y suscribirte al canal Así no te perderás ninguno de nuestros futuros episodios, donde continuaremos explorando los misterios más intrigantes del mundo del crimen No olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares a quienes también les apasione el misterio y la criminología Su apoyo nos ayuda a crecer y a seguir trayendo contenido interesante y cautivador Una vez más, gracias a todos por acompañarnos en la Criminoteca Nos vemos pronto con más casos apasionantes Hasta la próxima